Buenas noticias hay para la industria del cine en este verano del 2013, a pesar de la economía del país. Con películas como Iron Man 3, quien ya ha recaudado ganancias de más de 200 millones de dólares mundialmente en tan solo el pasado fin de semana, como también la película de ficción Star Trek Into Darkness, son buenas noticias para Hollywood de retomar fuerzas no solo en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo. Bueno, yo estoy muy emocionado porque ya ha salido la película en cinemas de Iron Man 3, que también se puede ver en 3D, me gusta porque tiene muchos robots, efectos especiales y aquí está mi ticket. Otra película que se espera hacer taquilla en el cine es Men of Steel, el cual es un relanzamiento de la película original de Superman, dirigida por el reconocido director de la película de Dark Knight, Christopher Nolan, junto con la colaboración de Charles Ruggman. Para esta película se espera tener ganancias de más de 275 millones de dólares en tan solo un fin de semana. Otras películas como Fast and Furious 6, The Hangover Parte 3 y After Earth son otras buenas noticias para la industria del séptimo arte. Estoy emocionado de ver las películas como The Hangover 3, porque soy un fanático del actor Zach Galifianakis, es muy gracioso y me gusta mucho la comedia. Todas las películas de 2013, la que más me gustó porque acabé de salir de Fast and Furious, fue esa por la velocidad, me gusta mucho la acción y, uy, esta es una película muy chévere, me he visto todas. La perfecta combinación entre la velocidad y la acción. Aunque la recesión haya afectado la economía de este país, las familias de Georgia no dejan de venir al cine, ya que es una manera fácil de entretenimiento y una manera también de escapar de la rutina por dos horas y tener una experiencia de ficción. Desde Atlanta, Georgia, les informó Carolina Cárdenas, Univision 34.